Partner, ¿quieres subir de peso limpiamente? Ven, te voy a dar unos tips. En una olla con agua vamos a poner a cocer 4 huevos. En una cazuela vamos a poner a cocer 4 puños de arroz. 3, 4. Yo te recomiendo que siempre tengas arroz cocido. Al parecer nuestro arroz ya está, nada más checar de que no tenga agua. Vamos a preparar también unos filetes de pescado. Nada más agregarle pimienta, para que le de saborcito, baby. Creo que nuestros huevos ya están cocidos. Es hora de apagarle y pelarlos. Entonces dijimos que son 4 huevos, un filete de pescado, arroz y un aguacate. Trato de comer esto mínimo 2 veces por semana. Y créeme que vas a notar cambios poco a poco en tu físico. Puedes agregar otro tipo de alimento, pero con esto puedes empezar. Recuerda que lo que importa es que empieces. Sígueme para más contenido.